Hola que tal ambientes claneros, hoy nos venimos con un nuevo video y hoy les traigo la sufición y bueno, hoy nos venimos de farming, como pueden ver aquí, estas son las tropas que llevamos, son 122 duendes, 130 arqueras y 53 bárbaros y bueno, es lo que llevamos, y la, los hechizos, una de furia y tres de sanación, los héroes, aún los tengo bajos, pero los estaré mejorando y bueno, nos vamos a buscar una batalla, porque hoy estamos de farming y bueno, vamos a ver si nos sale una buena, una buena, una buena día para farmiar, porque, se ven bajos recursos de, no tienen mucho esto, estoy bajos recursos de, de lique rosa, pero estoy buscando lique rosa y este, bueno, como pueden ver, eh, esta que estamos en un tallar, este tiene buen, buen botín de lique rosa, pero, este, no creo poder sacarle una estrella, eh, vamos a buscar otro, y este, como pueden ver, estoy en una baja para poder, hallar buenos botín, miren este botín, estos botines, eh, bueno, no creo poder sacar ni una estrella, pero, este, poder sacar buen botín, vamos a intentarlo, o bueno, o, eh, vamos a intentar, vamos a ver cuánto podemos robar, pero, este, todo lo tiene muy pegado, y lo tiene todo regado, este, mejor nos vamos con otra al día, porque no creo poder sacarle, miren, bueno, miren esta otra aldea, así tiene, es lo mismo, lo que tiene, todo lo tiene pegado, y así no podemos sacar, porque, no vamos a robar nada, y, de producto, nos vamos a gastar, las tropas que llevamos, y es así que, eh, seguimos buscando, eh, no sé, y tal vez sea un poquito más largo de lo común, este, miren esto, madre mía, ¿qué es esto? vamos a sacar, vamos a sacar este, vamos a sacar unos 200, de cada, de cada recurso, y vamos a tirar esto por acá, ustedes saben, eh, de lo del palmo, este, no, eh, madre mía, bueno, eh, vamos a sacar los 200, de cada arrow, e, este, no, eh, pero, entonces vamos a sacar uno, si hay porque nos queda despedida de esto, vamos a sacar este holcán, que aquí, eh, seМelo que tiene más recursos, vamos a tratar de atacar con esto y lo hemos creado para poder proteger vamos a poder proteger todo esto no puedo proteger con todo esto pero lo bueno es que lo estamos intentando y bueno no se olviden de suscribirse a mi canal de este nivel en el sitio y bueno disculpe por todos los errores cometidos en este video pero estamos casi no farmeo ya sacamos la primera estrella esto es lo bueno que no vamos a perder casi nada de estrías y con una estrías no estaremos ganando muchos trofeos así que no estaremos subiendo de nivel y bueno esto es clash of clank y no se olviden de suscribirse a mi canal como pueden ver he ganado 246 de oro 135 mil de elixir y bueno 1300 de oscuro ya que estos que me sirven muchísimo y este bueno no se olviden de suscribirse a mi canal ya que me dio muchísimo y compartir mis videos en sus redes sociales ya veo que estos videos que estoy subiendo están ayudando muchísimo a crecer en mi canal y bueno ustedes también gracias a ustedes por compartir mis videos y este ver mis videos gracias a todos ustedes y si quieren que lo salió en el próximo video den un comentario abajo ya que lo tenemos tomando muy en cuenta y nos vemos en el próximo y y y y y y y y y